¡Bien! ¡Bien! A mí me gusta cara lavada, Calabrese. Sí, a cara lavada, en serio. ¿A cuál le gusta? Bueno, no importa. A cara lavada es divina, obviamente. Pero lavada, ¿eh? Lavada, ¿eh? Pero un poquitito, hay un ruborcito. Pero tenemos la ventaja en que nos podemos arreglar. Bueno, así como nos arreglamos las mujeres, arreglamos esta torta con unos copitos acá. Pero mire que está lindo, que está bien. De dulce de leche, de reposero. Vamos, ahí va. Y le vamos a poner un poquito de chocolate rallado. El chocolate rallado te salva siempre, te voy a decir. El cacao, por ejemplo, en polvo y el chocolate rallado siempre quedan bien en una torta. Así que cuando no sabés qué hacerle a esa torta, decís, ¿cómo hago para que me quede más linda? Bueno, ponele chocolate rallado, cacao espolvoreado y te va a quedar excelente. Cubrimos toda con eso. Sí, qué mano con la manga. Todo igualito, uno atrás del otro. Bueno, no sé si están igualitos. No, no, está perfecto. A veces, como ve así, no parecen llamitas las... Sí, 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 fueguitos, fueguitos. Un hoguerito. Un hoguerito de leche, llamitas de leche. Che, fíjate, cala, un poquitito de chocolate rallado y tenés la torta lista, riquísima. Si querés ponerle unas almendras arriba. Y ya está, listo. La consumís de freezer, ¿eh? De freezer. Rache, 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 rache. De freezer que queda deliciosa. Ahora, tan súper roca piedra, no. La podemos guardar en la heladera. La puedes guardar en la heladera porque tiene gelatina sin sabor. Pero a mí me gusta más frizada. Igual acordate lo que te decíamos la otra vez. El freezer de casa tiene la temperatura muy, muy baja. No es como el de la heladería. Entonces, en el freezer de tu casa el helado te queda mucho más piedra. Entonces, podés pasarla cinco minutitos en la heladera que pierda un poco de ese frío tan intenso. Y ahí la cortás y la consumís, pero helada es más rica. Perfectamente. Magistral, soberbia, buenísima. Vamos a un corte y volvemos. Te traigo el remedio para ese mal de amor que le...